En rojo ¿Está grande? Sí En rojo Sí, déjalo ahí en rojo ¿Está grande? Padre, mire Ya, ahí está grande ¿Te ha ido bien? Uy, te veis lindo, wey A ver, espera, espera No, ahora está el mejor Ahí Ahí, ahí, ahí Ahí está Para, para, para Se te ven los callos Ya, déjame acomodarlo Chiquillo Bueno, aquí estamos haciendo la cacería Con mi compita PC Ventual Muy buen foco, chiquillo Te lo recomiendo al 100% Para prenderlo Muy bien, chiquillo La distancia, mire La imagen, imagen de calidad La imagen de calidad 100% recomendable, chiquillo Ahí está, con mi compadre PC Ventual Te ha pegado buenos tiros El David también, bueno, tú te ha pegado Marciané que no lo graba mucho Que no deja grabar el coilo con la escopeta Es muy rápido, muy rápido Muy lento, muy lento La cae para ser bueno Así que, me lo hagas con el video, chiquillo Puta, que han dado con el amigo Nelson Que por favor, o sea, por fin le dieron permiso para salir Está vendiendo el foco Anda bien el foco Anda bien el foco También tiene uno de los 200% Sí, también Un saludo ahí para la casa, ¿o no? Un saludo a la familia Gracias, que me dieron permiso para salir Ojalá que sigan dándole permiso Hay que almacené que le dieron permiso Obvio, como siempre Me lo merezco Me lo merezco Me lo merezco Así que ahí lo hagas con los tiros, chiquillo Aquí he estado con mi colega Julio Pero aquí está De chofer De chofer Lo mejor de lo mejor Está contratado Está contratado 100% Una máquina va a manejar, cabrón Como nadie Vuestra de la rubia ahí Ah? Ahí están, chiquillo Ahí están, miren chiquillo Algo que guiamos Algo que guiamos Y son recién las 10, ah Son recién las 10 Ahí estamos chiquillo Vamos a dejar chiquillo con los tiros que pude grabar Así que espero que disfruten los videos Y saludos a todos Suscribanse al canal chiquillo Suscribanse al canal, chiquillo Con la campanita Un poquito más arriba Saludos al Pablo Cabrera Mi colega Pablo Cabrera Saludos de mi compatri Marcianeque Óscale, póncale a la campanita ahí Los vego, cha chafel Compartan, comenten Si igual no tenemos ni un vídeo Comenten, igual Estamos al pari Ya cabrón, aquí estamos empezando la cacería Con los compatri Marcianeques Stuart Aquí estamos a la cuartecita, saludos para amigo Pablo Saludos Pablo, Cabrera Pichu, Pichu, Pichu ¿Cómo estás ahí tú? Aquí lo mejor, Tortolera San Javier Chiquillo Hijo David, hijo David Lo mejor, lo mejor Vámonos, tapas el ojo, pon el otro Eres una maquina Casi me caigo, cabrón, que corro Si no es por el Casi, dile Ahí está ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cayó! ¡Asegúrate! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Asegúrate! ¡Asegúrate! ¡Pero tíralo! ¡No, te lo labreo! ¡No, te lo labreo! ¡Puéntela bien, cabrón! ¡Agrava! ¡Ya! ¡No se mueve! ¡Vaya a actuar! ¡Actuar! ¡Aquí yo, cabrón! ¡Ya! ¡Bueno, comen el a... ¡Te veo, calabo! ¡Oyalo, por si acaso! ¡Ya no! ¡Está más cerca! ¡Está más cerca! ¡Ja, ja, ja! ¡Puede ser tu chavos, cabrón! ¡Vaya, vaya, hijo! ¡Vaya a recogerme! ¡El lobo, padre! ¡Se ve todo lo más grande! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí va matiendo! ¡Vaya, compadre! ¡El primero, el primero! ¡El primero! ¡El primero! ¡El es tu, el chavo de ahí de perro, no más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para que lo recoja, no más! ¡Dile! ¿Qué más veces ves tú? ¡El primer tiro! ¡Una máquina! ¡Acá está mi compadre! ¡El 3! ¡El 3! ¡El Nelson Ruiz, que tuvimos enfoqueado! ¡Máquina! 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 ¡Aquí no se van dan a los amigos tu hermano! ¡Máquina, máquina! ¡Máquina, máquina! ¡La gata es tan buena! ¡Máquina! ¿El cual anda tirando? ¡El 22! ¡Máquina! ¡Vamos, pillo! ¡Puede, espere! ¡Ya! ¡Ya! ¡Aquita bien! ¡Ey, a la ra enreda! ¡Ey, a la stuart! Dale, papá juega Ya está ahí No vio las patas de él Bueno padre, ahí está la libre Buena, buena Lo bueno es que la grabé Jajaja El primero no lo alcanzó Ya, pues Ya, pues Ahí cagaron Ahí va arriba Arriba, picaste Ahí está, abajo Ahí está, ahí picaste David, ahí vimos Ah Está bien, ahí lo colombia ahí Si, está bien andando Está bien Ahí está Ahí está Ahí está ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡No me parás! Te pegó, sí Estaba ahí, estaba aquí en Olía Está vivo ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo que le le ha pegado? Cabro, de 10 puestones estos No tienen ni un brillo Muy bien el chofer Falta que pare antes nomás Pero muy bien ¡Jajaja! 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 ¿Qué pasó, compadre? Ahora ¿Qué pasó? ¡Uno, dos, tres! ¡Tirando! ¡Jajaja! 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 ¡Para, para! Yo escuché clarito en la cámara que el 22 sonaba ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No hace más, no hace más! ¡No hace más! ¡No hace más! ¡No hace más! ¡Ahí no hay más! ¡Bajo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Nos bájate! ¿Dónde ves que ahí? La sierra La sierra ¡Ahí sí! ¡Ahí tocó! ¡Ahí! ¡No es! ¡Buena, buena perra! ¡Buena, buena compadre! El primero del día. ¿Pero si era para grabarlo? ¿Ya lo meaó el shing este? Mira, 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 mira como lo mearon Habla con pichí Habla con pichí A este le mandó a rociar, mira Le mandó a rociar el cocote Joder, Martial, la cagáis para hacer ocupar la con pichí ¿Cuándo estuvieron meando todos por ahí aquí? Toro, monta Ahí está el mismo No se mueve todo Ahí está el mismo Seguro, seguro Buena Ya anda, otro así por allá Ganemos la orilla acá Si es que pasa, ganemos la orilla A ver Ahí no va ¿Qué pasa o no? Aprendió a su papá siempre Si, al estuar No, yo soy tu papá Lo edito, lo edito O te pegan al lado O te pegan Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está No se mueven, no se mueven Un escopetazo Ya Bueno Bueno, algo grave, compadre ¿Qué pasa? Salió la veterana Salió un escopetazo Una máquina, compadre Sí La cagaste La cagaste Cuenta los chascos Está basado o válvora Pura Chiruca, compadre Chiruca cuerpazo Mira, a ver, vamos a chocar Chiruca Chiruca Está grabado Ahí está grabado Buena, hijo mío Hijo tigre Hijo tigre Hijo tigre Hijo tigre, perro Ahí está Ah, fue por eso Vaya a buscarlo ahora, lo bueno Deja el rifle acá Deja el rifle acá Ah, fue Chiruca, cabrón Deja el rifle aquí, se le saca el tipo Pásalo Fue Chiruca, perro Asegúralo, doctor Sí, asegúralo, doctor Sí, asegúralo, doctor Asegúralo, doctor Ya ¿Estás vivo? Sí ¿Estás vivo, loco? Sí Ahí está el Coila No deja ni una No, no, asegurándonos Asegúralo Vaya hijo, cabrón Aquí está una travesía Va a ir rodando, mi cabrón ¿Cómo que va? Lo va a agarrarlo por si se cae Fíjate ahí abajo Por si se cae Por si se cae Está 10 kilos más con los puestos Se le tiró abajo al PCVTuer Lo más grande, el logo de PCVTuer El mismo El mismo Ahí está vivo, loco ¿Nunca pegaste Marcianeke? Ahí está agarrando vuelo Chiruca 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 ¿Qué opinan ustedes de ese tiro, compadre Marcianeke? Lo más grande de acá No, bueno, bueno Bueno, cirazo Te va a cagar para que están huertos Mira, mira, con ese rifle Con ese rifle a ti te vi bien Marcianeke Sí, te vi bien Marcianeke Sí, te vi bien Marcianeke Ahí lo va a ver en el video de la señora de Marcianeke ¿Los PCVT lo conformo? Claro Allá está el Nelson Que ha aparecido por fin Como un Mela y Samante Para que hubiera permiso Así que aquí está No, es que todo lavado en la casa No existe No tiene nombre Aquí no se dice en broma Aquí no se dice en broma Aquí no se dice en broma Necesita algo para el sector Ahí no Nada mentira Los focos 904 Oye hijo Venga Vienes gateando Los ocho tirando la talla Vienes gateando mi cabrón ¿Qué onda el conejo? El conejo ¿Los hemos botado? ¿Los hemos botado? El conejo ¿Qué onda le tiró mi cabrón? Voy a ver Oye, tú ves Ahí cojo Ahí la Cabrón Ahí está Está adelante y coja Ya Ya Mío 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 Buena Y grabá, compadre Grabá Grabado Grabado Hijo mío Hijo tigre Una máquina Mío 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 Una máquina Mecabrón Con Postones Apolo Limpiado en PCPTURR y más encima los olimpios a mi mismo cabrón muro polo, muro polo chiruca compadre parcial, posa para la cámara chiruca, ¿dónde fue? chiruca, mira bien tirado, bien tirado ya es mi hijo bueno compadre, apareció el diana ya, vamos hermano primer tiro cabrón primer tiro marciano es una especie marciano es la pala saco con la espátula no pude grabar el tiro porque le dio con la escopeta ay, que delicado mi cabrón le puso dos tiros ahí está, para el lado izquierdo le tiene miedo ay, que una mano delicada ay, que tiene pedo tirate al suelo o rueda buena marciano es que saluda a la cámara buena, buena compadre anda, le pego amigo con dos tiros cabrón, es que iba corriendo bueno, no alcancé chiquillos chiquillos a grabarlo pero candínalo, candínalo puta el foco, bueno oye oye, tocado, buena compadre suba nomás, yo lo estoy grabando suba suba vamos marciano, que tú puedes lo podemos lograr vamos marciano es que vamos marciano es que es que el foco es bueno chiquillos, 900 watts foco muy bueno, blanco lo podemos encontrar en PCP Stuart ya compadre bueno marciano es que chino caso ni de a chuta le pongo viejo la bolsa ya yo para acá chafira 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 contra todo el whisky no dejo niorar Jau, ¿conocéndole? jau 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 acá teníamos ya avisado dale weón si está, yéndose la Nancy coila coila, el coila ¿ese a dónde區 arriba? Ahí está. La más grande es el lobo, Tortero de San Javier. La más grande. Busque, busque. Marcianeque. Pura Chiruca. Pura Chiruca, cabrón. La callamos cuando se ve por el lado. Pura Chiruca. Llegan bajando de largo. Buenas Marcianeque. Saca caipas están buenos. Pura calidad. Me han contado que erais buenos, pero las cagaste. Son muy buenos, pero para todas las... Son báquinas, son báquinas. Algo poco. Esperando a Tortero. Ya compadre, vamos. Está parado, está parado. Tírele por mierda. Ahí está parado, ahí está parado. Ya ponen. Buena. Buena perro. Chiruca. Chiruca, cabrón. Ahí está grabado, está grabado. Está grabado, hijo. Hijo tigre. Vaya hijo tigre. Está grabado. Buena aldeana, compadre. Está a la venta. Está chueco. Cañón chueco. ¿Eres que está chueco? Sí. Buena hijo mío. Está grabado. Está chueco acá. Cometa marcial. Y lo saca prendido de a uno. Buena compadre. Buena barra. Buena barra. Esto es muy rápido. Es muy rápido. Una máquina. Una barra. Sí. Ay, hola, hola. Ahí nos va a atacar. Vamos. Ahí está. 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 Ay, ¿qué es lo voy a hacer? Se va a clavar. Es otro. Está vivo, güey. Bajaron adelante. No, vamos a poner esta vuelta aquí. Está arriba, guey. Ya, vio. No se muevan, pues. Ahí está ahí mismo. Ahí es. Ya. Estaba bajando. Ya está, güey. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Ahí está, güey. despertó mi hijo que venía dormiendo parece que lo va a charar a foquear venía chavito vete, vete vete, vete vete, vete vete, vete 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 ¿Qué pasa, perro? ¿Qué pasa, perro? Chiruca, perro, Chiruca Marcial, Chiruca Te vas a hablar, beete ¿Está acertando si cabrón? Vayan a verlo Más ahí viene Aquí Ya asegúrenlo No, con las cosas No, está cagado Ya Ya de ahí Ya bájale ahí Ya vayan ahí No, está cerca Y está ahí por favor Hay que agarrarlo, ahí los agarrones Y le dije que le he pegado la foto Tirazo Chiquimos dos perros el viento Tengo que irte para atrás Máquina Máquina perros Es efectual Ya, ¿qué pasa mi hijo? Estamos muy cerca Estamos muy cerca Ya Chiruca Oh, cabrita Espaldita Está estiradito, cabrón No, lo alcancé a enfocar Columnia Chiruca Chiruca Chiruca, Columnia Tírate Juan, tírate Tírate, tírate Oh, pinca Para arriba, para arriba Ahí van dos pesquitas a buscar Al perro Como 50 metros El tiro, cabrón Estaba a 10 metros Estaba a 10 metros El conejo estaba a 10 metros Pero corrió como 50 Ya andan cabrón, eh 50 metros Nuevo récord Oye, la jodiste no haber grabado Cuanto se les alojó el conejo No se le creo Terminando ya la cacería chiquillo Ahí está Pesipestúa ¿Cómo andáis? ¿Qué máquina? Mando una gubitada Ando, ando vomitando Ando vomitando No tiene ni un brillo No tiene ni un brillo No tiene ni un brillo Oye, Sanbaro hoy día Pura chiruca de oreja Oye, ¿sabéis cuál es el puerto de Sanbaro o no? El puerto de Sanbaro en el foco no más compari Puro foco y grabar Tres conejos no le pegoña Pura oreja cabrón Nada, nada, nada Y después anda editando los videos No lo voy a poner No lo voy a poner No lo voy a poner Amigo Marcial Lo vaya a ver Me va a quedar en tu conciencia Marcial Chichot Cuidado el riflo Estás sacando del perro No lo voy a poner Marcial Debe Marcial No lo voy a poner Gracias por ver el video.